Música Amigos, punto final. Estamos hablando de las ciudades coloniales, del patrimonio cultural de la humanidad. Y cuando hablamos de ciudades coloniales, cuando hablamos de estas zonas, pues están relacionadas con nuestros grupos indígenas, con nuestras verdaderas raíces. Y a veces a mí me da la impresión, cuando veo lo que está sucediendo, venco a lo mejor. Yo no soy, no creas que soy de la vieja guardia, que ya de vieja les da como a las prostitutas por dar consejos. No, yo creo que debemos tener una visión muy fresca de lo que está pasando en las cosas. Pero en mis tiempos, vamos a llamarle así, que no son tan lejanos, tenemos un gran respeto por nuestros grupos indígenas. Los seguimos teniendo. Seguimos admirándolos, estudiándolos, los observamos, los vemos, nos encariñamos con ellos porque sabemos que de ahí venimos. Y ahora, cuando tú ves lo que sucede, por ejemplo, la agresión esta que hicieron en Ochistán, cuando faltos de una visión, no solamente estratégica, sino política, lógica, ética, moral, no, es decir, el agresor del Yepo, un expolicía, el exdirector, no era un pedagogo, era un policía, ¿verdad? Sí, junto con otro policía y otro, y yo un secretario general de gobierno, ordenan un ataque, un domingo, día de plaza, en Ochistán, ¿verdad? agrediendo a toda una ciudad, a toda una ciudadanía, a todo un pueblo. Y de ahí viene toda una explosión. Pero también viene una explosión de conciencia. Mataron a gentes, hirieron a muchos, pero cuando menos hay una conciencia, y esa conciencia podría servir para detonar nuevamente la admiración por estos grupos. O para que esto nos sirviera para poder sostener una lucha por un desarrollo más justo y equilibrado de un Estado como este, tan lleno de grupos indígenas. Fíjate, Sócrates, realmente la oportunidad que nos ha dado la vida de trabajar al lado de las comunidades indígenas y convivir con nuestros ancestros, nuestras raíces. Precisamente el 19 de junio, que fue el evento, este evento doloroso en Ochistán, se estaban cumpliendo 18 años de la publicación de la Ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Oaxaca, que publicó precisamente el gobernador Diódoro Carrasco el 19 de junio de 1998. Los pueblos indígenas, en este aspecto del patrimonio cultural de la humanidad, yo considero que, además de que están en una actitud de reivindicar sus derechos, los pueblos indígenas siempre han estado coadyuvando, han estado participando en el desarrollo económico, en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la construcción de la ciudad de Oaxaca. Los pueblos indígenas, el arquitecto Rafael Vergara lo sabe, con sus grandes capacidades humanas, fueron los que edificaron la ciudad, han sido los que con su trabajo, con su trabajo físico, han edificado la ciudad. Pero además, sus lenguas, sus lenguas indígenas, justamente su forma y la posibilidad de comunicación, han recreado esta realidad. Si algo admira el mundo de Oaxaca es justamente esta expresión propiamente indígena que, de alguna u otra manera, pues es el sustento de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestras, podemos decir, construcciones sociológicas, construcciones sociales, y que tú las has analizado con otros funcionarios públicos en este programa, y que precisamente, yo creo, el maestro Rafael Vergara pone un, señala un aspecto muy importante que es justamente que institucionalmente se reflexiona en torno al patrimonio físico, pero también, de alguna u otra manera, al patrimonio cultural. es una propuesta que yo considero muy importante que nos engloba a todos, a todos, o sea, a pueblos indígenas, a funcionarios, a la sociedad en general, a los medios de comunicación, y en ese sentido, creo que es una gran oportunidad que tenemos los oaxaqueños para que esta propuesta pueda ser respaldada y que siga fortaleciéndose el patrimonio cultural de la humanidad y que tengamos la posibilidad de continuar con esta propuesta que damos al mundo los oaxaqueños y que nuestras propuestas desde los pueblos indígenas también puedan seguir siendo rescatadas. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, tendríamos no que ver tanto a las autoridades, sino al origen de nuestros propios pueblos. Bueno, el origen de nuestros propios pueblos. Los pueblos indígenas están participando. Como te digo, los pueblos indígenas no están esperando a que se les ayude. Los pueblos indígenas están participando desde el ámbito incluso de la producción agropecuaria, desde el ámbito de la producción artesanal, desde el ámbito de la producción, como te digo, de su mano de obra en las construcciones arquitectónicas que se siguen construyendo en todas partes. Desgraciadamente no hay un proyecto que nos lleve a reflexionar hacia dónde queremos construir, cuál es el modelo o cuál es el elemento conductor. Porque estamos construyendo pueblos totalmente desorganizados desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista social. Y desde el punto de vista cultural, rescatar esos valores, lo que ha señalado el arquitecto, para que tengamos un eje conductor. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando tú ves la ciudad de Oaxaca desde las alturas, pues nada más ves manchones de invasiones. No invasiones de la gente, sino más bien ventas que han hecho una bola de ampones para que haya un desarrollo anárquico y desequilibrado. Sin embargo, nadie le ha puesto tema a nada. Estamos hablando de una ciudad cultural, de la humanidad, en donde ni siquiera tiene un plan rector de construcción. Y no está respetado. yo recuerdo en la época de Eladio Ramírez salieron una ley donde no se iba a tocar los fundos agropecuarios cercanos a la ciudad para permitirle tener los matos fiáticos, etc. y sin embargo fue lo primero que se vendió después de que él salió. Plaza del Valle y todo eso. Y ahí están todos, ahí tienes todos. Y si volteas hacia los cerros ahí lo tienes y tienes una ciudad que tiene un decreto de ciudad colonial y patrimonio cultural de la humanidad y sin embargo tiene un pañal ahí como un molote puesto nada más porque a un grupo de políticos se les ocurrió que había que poner eso para ganarse una buena cantidad de dinero. Y entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Para dónde vamos? Yo estoy de acuerdo los pueblos están participando los pueblos están haciendo sus cosas bien dicen los brasileños cuando los funcionarios duermen los pueblos se desarrollan ojalá estos se durmieran de adeveras para que pudiéramos desarrollarnos y para siempre y para siempre con todo respeto te lo digo hay muchos políticos aquí que lo menos que deberían ser es vivir o vivir dentro de la prisión pero en fin tenemos cosas muy graves y esto es lo que no estamos resolviendo y yo creo que aquí hay dos propuestas fundamentales una de una estructura de organización ciudadana para buscar de nuevo el respeto a nuestro patrimonio cultural de la humanidad para empezar para empezar y dos un plan rector un plan rector que debería ser conocido por todos y aceptado y sobre todo obedecido por todos de otra manera pues vamos a estar en una peor anarquía exacto y de nada nos sirven los papelitos de que somos una ciudad patrimonio cultural de la humanidad cuando estamos echando todo por la mano vamos a un último corte comercial y regresamos con esta parte final de Punto Final de Punto Final